Buenas, ¿qué tal? La semana pasada se estrenó en Cines de México la película de Sao Progressive, al fin. No sé si en el resto de Latinoamérica también, o todavía no, pero bueno, ya llegará. En fin, Sao es uno de mis animes favoritos de siempre, fue uno de los primeros que vi, así que tiene ese toquecito nostálgico, por lo cual no me podía perder de ver esta película en la pantalla grande, y posteriormente, esto, hablar de ella. Así que, sin más que añadir, empecemos con el video. Primero, por si alguien tiene dudas, vamos a explicar rápidamente qué es Sao Progressive. Existen dos términos, el remaster y el remake. El remaster es tomar algo antiguo y mejorar el apartado gráfico, pero sin cambios o no grandes cambios en cuanto al apartado de la historia o de los personajes. Por otra parte, el remake es tomar otra vez algo antiguo y adaptarlo a los tiempos modernos. No solo mejorar el apartado gráfico, sino también puede tener cambios, este, ligeros o grandes en cuanto a los personajes, a la historia, el desarrollo de la trama, o incluso a la ambientación. Pero siempre intenta mantener la esencia original. Esto para presentar un producto antiguo a un nuevo público. Sao Progressive es esto, un remake, pero solo del primer arco, Aincrad. Todo el mundo que vio el arco original y el mismo autor, que por eso hizo esto, se dieron cuenta de que tanto Sao como Aincrad, dentro de la historia, o sea, el jueguito de realidad virtual, y el mundo que se supone que era Aincrad, el castillo flotante, quedaban desaprovechados al mostrar muy poco del inmenso mundo que se supone que era. En otras palabras, un poco alarmistas o que pueden sonar feo para mucha gente porque a nadie le gusta, es como meter relleno al primer arco, pero para bien. Ahora sí, hablando de la película, esta es una adaptación de la novela ligera de Sao Progressive, adapta lo que viene siendo el primer volumen. Si viste el anime de 2012, es desde el principio de la serie, antes de que entran al juego, posteriormente cuando entran, y termina cuando vencen al jefe del primer piso. Y dicho esto, yo quiero hablar de cuatro apartados importantes que principalmente son los cambios notables respecto al original. El primer cambio que podamos apreciar, es bastante claro, es de que la trama ahora se cuenta desde la perspectiva de Asuna. Ella es el segundo personaje más importante de Sao, pero la historia original se cuenta desde la perspectiva de Kirito. Ahora conocemos cómo era su vida antes de entrar al juego, y posteriormente ya dentro del juego, cómo es su desarrollo como jugadora que la llevaría a convertirse en una de las mejores de Sao, y también como persona. Los cambios psicológicos que sufre debido a los eventos vividos, su reacción a la declaración de Kaya va de que los van a encerrar en el juego, cómo sobrelleva el miedo de morir, o la culpa de ver morir a demás jugadores y no ayudar debido a que también se puede morir, o cómo ha sido de influyente Kirito en su vida desde que lo conoce. Algo que mucha gente olvida es de que Sao, y principalmente este su primer arco, va sobre cómo la gente se desenvuelve en un entorno virtual que tiene un alto nivel de detalle que mola la vida real, y el estar atrapado en un juego de manera indefinida hace que las personas cambien, ya sea por las altas probabilidades de morir, la libertad ofrecida, o por la habilidad adquirida en el juego, convirtiendo tu vida en ese mundo ficticio, en tu vida real, en donde tus acciones acarrean consecuencias reales, y estar en esa situación puede cambiarte para bien o para mal, mostrando tu verdadero ser. Entonces, aunque cuente la misma historia general, es interesante ya que podemos apreciar la trama desde otros ojos. El quedar encerrados en el juego para Asuna no era un desafío como para Kirito, sino que para ella sí era un problema serio. Y durante su estancia, vemos el paso por distintas emociones, desesperación, esperanza, miedo, alegría, admiración y fortaleza. Realmente en este arco, Asuna es un gran personaje, y con este remake de Progressive, gana muchísima importancia. También tenemos la inclusión de un personaje completamente nuevo a la obra, llamada Mitsumi, o dentro del juego alias Mito. Ella es amiga de Asuna de la vida real, y dentro del juego es quien le enseña las bases y mecánicas de Sao, mientras al mismo tiempo la protege. Con esto vemos que se intenta expandir y darle más importancia a los personajes secundarios. Darles una personalidad, motivos y objetivos dentro y fuera del juego, y así su relación con los protagonistas se sienta con más sustancia, y no estén ahí solamente para desarrollar a Asuna y a Kirito. Que sí, es lo que harán, pero también haciéndolo parte de sus propios desarrollos. Pero, ya que Mito es un personaje nuevo y que nunca se menciona en un futuro, algo me dice de que no saldrá de este arco muy bien parada, la verdad. Y ya para terminar este apartado, esto es un poco más específico, pero al inicio hay una escena de Asuna con su familia, que gana muchísimo si te has visto el arco de Mother's Rosario, el arco que se centra en la relación de Asuna con su madre. Porque por fin ves lo que desde siempre le ha comentado Kirito, que era su relación con su familia, y específicamente con su madre. Aunque, siento que si Progressive es el primer contacto de una persona con esta obra, podría llegar a sentir esta escena un poco forzada, metida con calzador. Pero bueno, esa es mi percepción. Pasando al segundo apartado, hay que hablar sobre la continuidad. Al ser un remake, pueden hacer varios cambios, pero siempre con unos limitantes, debido a que ya están preestablecidos personajes y arcos futuros. Hay sucesos que tienen que ocurrir y de una manera específica para que no se pierda la continuidad de la obra general. Eso significa que no pueden ocurrir cosas de cierta manera aquí, que en arcos futuros se menciona que ocurrieron de otra manera. Y también que no se puede desarrollar a los personajes más allá del punto que se encuentran al final del arco. Pero también tiene su parte positiva. Primero, pueden mostrar cosas que cuentan que sucedieron en este arco, pero que nunca vimos que hayan sucedido. Un ejemplo rápido, en Phantom Bullet se menciona que Kirito, Asuna y compañía pelearon contra el gremio de ataúd risueño, del cual es parte del villano principal de ese arco, Death Gun. Pero que nunca vimos que sucedió. Entonces, esta es una excelente oportunidad para mostrarlo y que así no parezca que se lo sacaron de la manga. Y segundo, lo que hace esta película principalmente es mejorar el desarrollo de los personajes y sus relaciones. Dando más tiempo para mostrar esa madurez que van adquiriendo de manera acelerada, debido a que se encuentran en un ambiente más hostil, y la creación de lazos más fuertes, debido a la eliminación del anonimato, y el trabajar en equipo, en situaciones de vida o muerte, les generan una mayor confianza entre los jugadores. En cuanto a producción, para hacer una película, no se ve una real diferencia respecto a Sao World of Underworld Parte 2, la más reciente temporada que salió un año antes, en 2020. Pero claro, esa temporada ya se veía espectacular. A1 Pictures, el estudio que hace Sao, es uno de los mejores a día de hoy. Aunque no tenga el renombre de otras como Mapa o Ufotable, Calladitos hacen un gran trabajo. Y si la comparamos con la primera temporada, estrenada hace 10 años, pues sí se nota una gran mejora. También que intenta ser más consistente con los diseños actuales de los personajes, pero con el toque de que son más jóvenes. No es problema de esta película realmente, pero quiero comentar una cosita en el tema música, y es que esta es hecha por Yuki Kayura, y yo lo siento, su música está de puta madre, es increíble, pero tiene 3 o 4 temas que repite en absolutamente todas las obras que hace últimamente. Exceptuando, diría Kimetsu nada más. Todos los temas de esta película los puedes poner en las otras obras, Fate, Vanitas o Madoka, o viceversa, temas de esas películas y series en Sao, y no vas a notar diferencia alguna. No vas a decir, se escucha raro. No, no. Nada. Y vamos, que estas 4 obras no se parecen en nada. Entonces me parece un error que todos sus temas musicales suenen igual. Y ya para ir terminando, hay que responder una pregunta importante. ¿Qué va después de esto? Bueno, pues para empezar ya está confirmada una siguiente película para este año en Japón, para el resto del mundo, pues probablemente para el 2023. Pero que adaptará el volumen 4, saltándose el 2 y el 3, cosa que causó mucho furor y temor a partes iguales en el fandom. Ya que está la pregunta de, ¿y qué se va a hacer con esos dos volúmenes? ¿Se va a hacer en otra película? Cosa ilógica, porque ¿por qué las vas a sacar de manera salteada? ¿Se va a hacer en formato televisivo? ¿En un anime de 12 o 24 episodios? ¿O simplemente se lo van a saltar? Que esta, creo que sería la peor opción y un error, y le quitaría por completo el sentido a este remake. Pero bueno, eso ya será cuestión de esperar y ver qué dicen. Para concluir este video, es una película que disfruté muchísimo. Es bastante sencilla, sí, pero también muy entretenida. Tiene un ritmo excelente. Se ve increíble, se escucha increíble, y tiene ese toquecito nostálgico para aquellos a los que nos gusta Sao desde el principio. Mi recomendación es de que si pueden, la vayan a ver al cine, y si no, espérense a que salga en buena calidad. No vayan con todas las ansias y la vean ya en una página grabada del cine con mala calidad. En audio y en video, con anuncios y con unos malos subtítulos. Ya que al fin y al cabo, lo realmente importante, y donde se notará la verdadera desviación de la obra original, será a partir de la segunda película. Y sin más que añadir, déjame en los comentarios qué te ha parecido de esta película, si ya la has visto, y si no, cuál es tu persona que favorito de Sao, yo qué sé. Deja un me gusta, me hacen mucha ilusión. Suscríbanse, compartan el video, y nada más. Nos vemos hasta el próximo video. Adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!